Los siguientes invitados, estamos juntos a Donato, junto a Pablo y junto a... Leo. Leo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Leo? Así como el de Matix. ¿Qué te pasa? Pero más guapo. Todo bien. Oye, el motivo que nos convoca hoy día Pablito, junto a Leo, junto a Donato... Leo, Leo, Leo. Leo, Leo, Leo. Ah, perfecto. ¿Viste Matix? Escribí una Matix. Ah, ya, perfecto. Oye, que ustedes tienen un evento el día 20 de junio. Hagamos la promoción al tiro porque ayer se pasó la promoción en la Big Radio y al final como que nos dijeron dónde era. Ah, ya, Natalia. Ya, ya. Habló todo, Nicolás. Es el discurso memoria. Este es un espectáculo que tenemos el día... ¿Cuál es mi cámara de las 12 cámaras? Mira, elige. ¿Puedes hacer esa? El día 20 de julio tenemos un espectáculo en el Teatro Bellavista, se llama especial ilusionista y comediante. Por primera vez, comediantes e ilusionistas juntos en un espectáculo. Cinco artistas de la escena. Tenemos desde Venezuela al gran Neo, ilusionista y comediante, estandatero, mago y Donato El Bizarro. ¡Vamos! Junto a nuestro equipo son tres de los cinco participantes. También falta el mentalista Sebastián Ramos, que estuvo con nosotros. Y hace mucho calor acá, por lo tanto pienso que la chaqueta, yo vine elegante, tu programa fino, elegante. Gracias. Pero la chaqueta no se modifica, así que me voy a sacar simplemente la chaqueta. Tu mamá. Ahí está. ¿Me van a...? ¿Ah? ¿Qué pasó? Oye, sí, ahí, bueno, estamos viendo la promoción ahí de ilusionistas y comediantes con Pablo Iglesias. Ahí está, está especial. Esto es el 20 de junio. Sí, 20 de junio. Teatro Bellavista. 21 a 30 horas. Dale, Neo. Quiero destacar una cuestión, y es que cada artista que ven allí en esa pantalla, ¿sí? Tiene una habilidad distinta. Es uno muy diferente al otro, y eso es lo que hace este espectáculo tan especial, tan diferente. Tenemos a Pablo, que es una mezcla de comedia, además. Y bueno, ya lo conocemos, el mentalista, mira, así todo calvo, todo particular. Cada uno tiene tres que improvisa con el público. Él se pone a hablar con el público y la gente la pasa buenísimo. Neo, que es el más guapo. Y este es el más... Donato, que se pueden dar cuenta por la foto, que es el más bizarro y el más loco de todos. El más bizarro. Es un espectáculo muy variopinto, y queremos que la gente entienda que van a sentarse y van a disfrutar de diferentes cosas presentadas por Pablo Iglesias. No, y la gracia es que son 20 minutos cada uno, para todos los gustos, todos bien, súper transversal y buena banda. Bien, ya, oye, creímos algo de ilusión, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Mira, yo te traje algo distinto, siempre traigo algo distinto yo. Bueno, además de mago, yo soy globologista. ¿Ya? ¿Sabes lo que es el globologista? Infla globo. Aquí tenemos un cartucho que no te da absolutamente nada. Y mira, te voy a pedir que me pidas una figura cualquiera, pero algo difícil. Yo sé hacer más de 2.700 figuras con globo. Que yo te pido una figura. Y tú me pides una figura cualquiera, pero algo difícil, algo... Ponme a prueba. Algo difícil sería así como un ornitorrinco. Un ornitorrinco. Sí. Un ornitorrinco. Más de 2.700 figuras y me pedís... No, no, ornitorrinco. ¿Ya? Perfecto. Ornitorrinco, ornitorrinco, seguro. Sí, correcto. Oye, entonces, este jueves es el espectáculo de comediantes, ilusionistas y comediantes en el teatro Bellavista. Ya está quedando, mira, mira, mira. Igual eso, está igual, ¿eh? Que a poca entrada, ¿eh? Sí, muy poca entrada, punto ticket, atrápalo a la venta a la entrada. Bueno, ahí tienes un ornitorrinco muerto. No, 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 pero mira, vamos a poner el ornitorrinco muerto acá. Lo ponemos ahí, soplamos. No crean que estaba aspirando. Problema de drogo, hombre. Hacemos así. Ah, ahí sí. Ah, es una masca pública. ¡Un ornitorrinco! ¡Qué lindo! Nadie los ha visto, así que así son. Esto merece, merece que se saque. Me estaba sacando la chaqueta porque está caluroso acá y como dije, me saco la chaqueta para estar más fresco, ¿sí? Y la verdad que ha hecho bastante calor hoy día y es una noche espectacular esta copa, tomarse una cervecita, digo yo, ¿no? ¡Bravo, bravo, bravo! Esa está buena, esa me gustó. Oye, muchachos, ¿quién es aquí? ¿Quién es aquí nomás? Porque vamos a saludar a esta hora de la noche, vamos a saludar a Cafecito Deluxe. Saludamos y damos la bienvenida a nuestro gran compañero de esta hora de la noche, Cafecito Deluxe. Es 100% Café de Colombia. Este es un cafecito suave y aromático, es el nuevo Cafecito Deluxe, leofilizado que ya está disponible para tu negocio. Esto es muy fácil de preparar, con agua, con leche o para la preparación que tú estimas conveniente. Esto es solamente disponible en tu negocio cercano en formatos de 50 gramos, 85 gramos y en su sachet para que lo puedas llevar a cualquier parte. Ya lo sabes, Cafecito Deluxe, exígelo, pídelo, vígelo. Cafecito Deluxe, una buena y nueva opción para tu negocio. Lo tenemos por acá, este es Cafecito de Luis, me lo llevo, me lo llevo, Cafecito Deluxe. Muy bien. Quisiéramos, antes que Neo nos muestre su intervención, vamos a hacer... Mira, muy breve, rápidamente. Dime ya cuando tú quieras, yo me voy a detener y vamos a escoger una carta, vamos. Ya. Ahí, perfecto. Mira, quiero que se vea la cámara, ¿se puede ver? Sí, se ve. Da igual que yo la vea, ¿por qué? Porque ya yo sabía cuál iba a ser la carta. Ya. Tu carta está aquí, dibujada. Mira, aquí clarito, ¿se puede ver? Ah, sí, ah, pero ahí sí. En una de estas está la carta, muchas gracias. El mejor hago del mundo soy yo, no, 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 que truco muy malo. Si yo hago así, mira, guap, 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 mira lo que pasa. Ah, ahí está. Vamos. Fíjate, Rodrigo, este es el espectáculo que es especial ilusionista en comediantes, entra a la venta punto ticket y atrápalo. La idea es que van contando chistes, luego vamos haciendo magia y vamos a hacer hoy día un efecto con Donato también. Fíjate, es bien curioso. Están llamando a comprar entradas. Sí, están agotadas. Tenemos una, son cartas, todo hace magia con cartas, así que hoy día vamos a hacer con cartas también para no ser nada distinto. Ahí están todas distintas, ¿se ve claramente ahí? Sí, tenemos varias cámaras. Sí, correcto, no, sí se ve. Tú vas a sacar una, Rodrigo, libremente, que se note que es libre, saca una cualquiera. ¿Una cualquiera? Sí, y la puedes mostrar a la cámara, pero yo no debo verla. ¿La puedo mostrar a la cámara? Los chiquillos tampoco nadie debe verla. Y fírmala, firma la carta, por favor. La firmo, la firmo. Sí, sí, fírmala muy grande. Ahí está, con mi labio, con el plumón que está acá. Y no, con el plumón que dejé ahí. Fírmala muy grande, por favor. Ya, ahí está. Fírmala muy grande, ok. Y ahora claramente mantén esa carta en tu mano. La tengo. Y grábatela en la mente, grábatela en la mente. Ya, sí, bien grabada en la mente. Grábatela en la imagen, listo. Vamos, colócalo ahí, colócalo donde quieras. Listo, ahí está. Claramente ahí, corra, listo. Mira, ni una mezcla, nada. Y ahora rápidamente trajimos una máquina especial. ¿Conocen estas máquinas? Sí, aparentemente es una cámara fotográfica Polaroid. No, pero ¿sabes lo que es? Un escáner cerebral. Este escáner cerebral te va a sacar una fotografía de la imagen que tú guardaste en tu cabeza. ¿Ya? Fíjate, uno, mirando para acá. Uno, dos y tres. Ahí está. Y ahí viene la imagen. Ya está lista. Solamente falta, ¿cómo se hace? Revelar. Revelar. Nosotros para revelar, no revelar la carta, revelar la foto, trajimos un arma secreta. En este caso, Donato, el arma secreta. Aquí está. ¿Y la otra? ¿Y la otra? ¿Estás seguro? Sí, sí, dame. No, 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 no. Se nota que eso es falso. Se nota que es falso. No, no, oye, si es la de verdad. Mira el brillo, mira el brillo, se nota que es falso. Mira el gatillo, falso. Mira el cargador, falso. Las balas, falsas, todo. El pasador, todo falso. Mira el sonido, todo, todo. Cuidado, cuidado. Ahí está, vamos a tomar la... ¡Oye! Era, era... No, no, no me refería a eso, me refería a la otra arma, a la otra. Si yo te dije que era esta. No, estamos mal ahí. Rodrigo, firma la fotografía en tu mano, claramente. Ahí está. ¿Hemos aplicado un poquito de calor? Mira, a la cámara, a la cámara, a la cámara. Sí, a la cámara, la tenemos. Mira, a la cámara ahí. A la cámara, al chequeador, no, la foto, la foto. Acá. Aquí, pues, ahí está. Ahí está, dale. ¿Puedes? Ya pónganlo en la mano. Piensa, la imagen, la imagen. A la carta, mira. Era esa tu carta, Rodrigo. Era esa. Ahí está. La carta firmada. ¡Buena! Ahí está. Bueno, eso es espectacular. Oye, excelente, Paulito. Súper bien. Ya, atención. Todas las amigas y los amigos, invitados entonces este 20 de junio, este jueves. Este jueves compro su ventrán, que hay muy poca ventrán. Teatro Bellavista, las... 21 a 30 horas. 21 a 30 horas. Donato, muchas gracias. Neo, muchas gracias. Paulito, muchas gracias por estar junto a nosotros. Muy bien. Gracias a ti. Gracias, todo perfecto. Vamos a saludar.